El Coro de Nuestro Eterno El Coro de Nuestro Eterno El Coro de Nuestro Eterno La tormenta de pagos a fin de mes De gas, de luz, de sirvienta Del alquiler de la casa Que aunque sea un recibo sucio Hay que correr a pagar por temor al desahucio Santo que estás en los cielos Del matrimonio, libradnos Antes que esposa y mujer Del matrimonio helara Preferimos aguantar un cuchillazo en la cara Cólera, peste o tifus Que nos despachara o quedar bajo un camión De recoger con cuchara Esto sin vagos recelos y sin temores Enviadnos Santo que estás en los cielos Del matrimonio, libradnos Antes que yo yugo de esposa La soga del ahorcado El cadalso es poca cosa El martirio del casado Las siete plagas de Egipto Mejor es mil veces mil Piojos, acne juvenil La sarna, todo es poquito Antes que ir al mercado Porque ese es oficio de asnos Santo que estás en los cielos Del matrimonio, libradnos Antes que el dulce y meneo Sufrir mil cosas malignas O que nos piquen las pulgas En las partes más indignas Y causen escaldaduras Que tengamos que ir gateando O que andemos con muletas Antes que el cura Nos rece del matrimonio Los salmos Santo que estás en los cielos Del matrimonio, libradnos Antes que oír calladitos La espístola de San Pablo Que nos persiga algún duende O que nos tiente algún diablo Que una bruja nos asuste Y no nos deje dormir Y que nos corra un fantasma Aunque nos haga morir Pues todo esto es preferible A una mujer obligarnos Santo que estás en los cielos Del matrimonio, libradnos Más bien que esposa Un laxante Que nos saque hasta la lengua Un pisotón sin calmante Un viaje a pie de cien lenguas Un catarro, mucha tos El dolor de siete muelas Nueve años de hospital Que nos declaren en quiebra Estas insignificancias Mejor que mujer enviarnos Santo que estás en los cielos Del matrimonio, libradnos Antes que esposa una chiva Que nos parta por el eje Y que tendido nos deje Bien feos, patas para arriba Destripados, boquiabiertos Y con los ojos volteados Los intestinos salidos Y los calzones rasgados Dadnos, mi Dios, todo esto Mas nunca jamás casarnos Santo que estás en los cielos Del matrimonio, libradnos Y por fin, santos devotos De nuestra madre María Dejadnos en soltería Hasta esos tiempos remotos En que ya de puro viejos Y con los calzones rotos Nos caigamos en la tumba O nos mate un terremoto Llenos de satisfacción Queremos así acabarnos Santo que estás en los cielos Del matrimonio, libradnos Amén De la madre María 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 Gracias por ver el video.